Saludos familia de Sarra Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Ucha Libre Y hoy en una nueva entrevista tenemos al luchador Joker Sí, así mismo, Joker, saludos Joker, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Muy bien aquí Y por ahí orgullosamente, ¿de dónde eres? Soy, yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita me ubico aquí en la, aquí en Reino Nevada, Estados Unidos Ok, Joker, COVID-19, ¿te ha afectado mentalmente o físicamente? No mucho, nada más lo que no se puede ahorita es luchar, es lo único que me ha afectado Definitivamente esto ha afectado a muchos luchadores, especialmente cuando hay luchadores que ni siquiera pueden entrenar Bueno, vamos a ver qué va a pasar ¿Qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Inspiración para ser luchador, buena pregunta, este Mi respuesta va a ser Rey Misterio Wow, tremendo ejemplo Pues Rey Misterio ¿Quién te entrenó? A mí me entrenó, tengo ciertos maestros, tengo dos aquí en Estados Unidos que se llaman Uno se llama Luster the Legend Y otro se llama Adam Torstow, están en una compañía que se llama Impact Wrestling Y mi otro entrenador se llama El Payaso del Rodeo Ok ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Yo llevo casi 10 años con mi carrera luchística Ok Tu primera lucha, si la recuerdas ¿Cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién te enfrentaste? ¿Si ganaste o perdiste esa lucha? La primera lucha La primera lucha Fue Donde entran todos al mismo tiempo al ring y los tienes que botar de la cuerda Y cuando salí al ring estaba bien nervioso porque fue la primera vez que salí en traje pues Y entré ese día al ring y yo fui uno de los últimos que estaba en el ring pues Y después me sacó, me sacaron y afuera me están dando los madrazos como dicen Ok ¿Por qué el nombre de Joker y por qué usas máscara? El nombre del Joker lo agarré porque me gustan mucho los cómics de Batman Y no podía encontrar nombre Entonces el primer nombre luchístico que usé era El Diablo Blanco Misma máscara y todo, nada más el nombre era El Diablo Blanco Y una vez iba a ir a Las Vegas a luchar Y ya estaba ahí el luchador que se llama el vampiro canadiense Y cuando fui a luchar me preguntó el promotor que ¿Cómo me llamo? Y me dijo ¿Cómo te llamas? Le dije El Diablo Blanco Y dijo En mi opinión se oye muy racista Entonces tuve que agarrar un nombre rápido Y le dije Ok, me llamo Joker Y desde ahí ya se me quedó ese nombre Joker Y la máscara Es porque esta máscara, este diseño La estaba dibujando desde que estaba chiquito Entonces dije Ok, pues Voy a ser luchador Voy a ser esta máscara Ok Ahora, la pregunta que se debe estar haciendo muchos fanáticos ¿Por qué el nombre del Joker y la máscara en cierta manera No es característica del rostro del Joker? No, porque el ¿Cómo te digo? El nombre lo uso porque ¿Cómo te diré? Me gusta mucho el nombre pues La máscara no parece nada a los de cómics o nada Porque ahí sí va a ser Un robo de De caricatista ¿Sabes? Entonces por eso uso el nombre Pero diferente estilo de De look ¿Ya sabes? Sí, sí No, lo que pasa es que Es que yo sé que mucha fanática La máscara es curiosa Porque mayormente Los que utilizan el nombre Joker O se pitan la cara como payaso O Tienen ciertos rangos en una máscara Que más o menos Se asemejan al Al Guasón Por decirlo así Que es mayormente conocido En los cómics de Batman Y por eso yo estoy seguro Que mucha gente debe estar ¿Verdad? Pensad aquí Diciendo Caramba, fíjate Se llama Joker Pero la máscara no No es más bien Tiene unos colmillos Que más bien parecen como de un vampiro Por decirlo así Tú sabes que No sería Una cara Lo digo porque sé que Hay mucha fanaticada Debe estar O sea, rompiéndose la mente Diciendo guau O sea Ahora bien El luchador Utiliza la máscara que quiera Y el nombre que quiera Y pues Lo importante es respetar Al luchador como tal O sea Usted tiene que respetarlo Porque pues Él está haciendo Su espectáculo Él tiene su nombre Tiene su máscara Y de ahí en fuera Pues mire Disfruta la lucha libre Y piense de resto ¿Eres rudo o técnico? No, yo soy 100% técnico Ok Mire para allá Otra incongruencia Un guasón técnico O sea Aunque sabemos El historial ambiente Ustedes ven el guasón Como una persona Un criminal Pero un criminal Mire Astuto Que muchas veces Ustedes se ponen A leer los cómics Él ha salido hasta De técnico Aunque ustedes no lo crean Visiten los cómics De Batman Para que ustedes Se den cuenta Que muchas veces Él ha hasta ayudado A Batman En ciertas cosas Ahí lo dejo Si usted conoce bien De los cómics Usted sabe de lo que estoy hablando Si no Pues mire Busque información Para que usted se dé cuenta Que muchas veces El joker no necesariamente Ha sido malo De que ha muerto muchas veces Y de momento Resucita Ya es otro cantar ¿Estás en alguna empresa Actualmente O eres independiente? No, ahorita soy independiente No empresa Todavía no Ok Durante estos 10 años De carrera ¿Has ganado algún título? No, todavía no Ojalá vamos a salir Ok Ok ¿Has luchado en pareja Con alguien? No, tampoco Ok Fíjate Yo siempre me pongo a pensar Sería interesante Que no sé Tal vez un personaje Tipo Batman Hiciera pareja Con un personaje Tipo Joker Sería una Una buena idea Para una pareja O sea Digo Le tiro ahí La indirecta A las empresas O a los luchadores Que quieran crear No que No necesariamente Usted se tiene que Llamar Batman Puede ser el hombre Murciélago Y nadie puede decir Que usted es un Copywriting Nada Porque el hombre Murciélago Puede O sea Usted puede vestirse Murciélago Y no necesariamente Aunque usted diga Que yo soy Batman Por decirlo así Pero nadie le puede Nadie le tiene que decir Batman Usted puede poner El hombre murciélago Sería muy interesante Y ahora por ahí Usted sabe Que hay una Una empresa Que pues Está ahora vistiéndose Como de personajes Y cosas así Ustedes saben muy bien De lo que estoy hablando Y hablando de empresa Joker Sé que estás En Nevada Pero en México Si te dieran a escoger Entre AAA O Consejo Mundial ¿Cuál escogerías? Déjame fijo Déjame pensar Eso es una Respuesta muy dura Yo creo que la AAA Ok ¿Y estarías Con tu personaje? ¿O si ellos te piden Que lo cambies ¿Tú estarías dispuesto A cambiarlo? Me gustaría Con mi personaje Pero si me preguntan Quien lo cambia Entonces La fuerza Lo tienes que cambiar No te pregunto Porque tú sabes Que por lo menos En la WWE Pues muchos Mexicanos Son conocidos Como contar Nombre en México Y de momento Cuando van a la WWE Hasta le quitan La máscara Y le cambian Los nombres Y pues mire Vamos a ser sinceros Mire La paga Usted es famoso En México En Colombia En Panamá Baja un personaje Pero si la WWE Te ofrece dinero Para que te quiten La máscara Y te cambien de nombre O sea ¿Qué vale más? Usted Mira El caballero aquí Dice cambiarse el nombre Todo el mundo Lo va a recordar Como Joker Pero cambia el nombre Porque o sea Son mis habichuelas O sea Independientemente ¿Cómo te has sentido Hasta el momento Durante la entrevista? Bien Sí Me gusta la entrevista Qué bien Y te iba a preguntar ¿Cómo te consiguen En las redes sociales? ¿Cómo me Me llaman En las redes sociales? Sí Ok En Instagram Me llamo como Joker el luchador Y en Facebook Es Joker Sánchez Ok Mi gente Escriban alrededor del mundo Vamos a darle oportunidad A esta nueva generación Que quiere abrirse paso Quiere ¿Verdad? Y llevar su bandera Ahora mismo Mire Un mexicano En Estados Unidos O sea Vamos a desearle Lo mejor de lo mejor Porque pues Nadie es profeta En su tierra Y como yo siempre digo Las grandes empresas Las aplaudimos Pero en las independientes Hay iguales o mejores luchadores Unas últimas palabras Joker Para tu fanaticada Ah No No creo que no Ahorita no Algún saludo A la fanaticada Sí Pues nada más Para todos mis fans Saludos Aquí desde Reino Nevada Les habla Su amigo Joker Ya Ustedes saben Mi gente Será entonces Hasta la próxima Entrevita Gracias Joker Por tu tiempo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.